Hoy hemos hecho historia, el primer youtuber con su propia cabalgata de reyes Con nuestra propia carroza hemos juntado a más de 5.000 personas en un pequeño pueblito de Barcelona llamado Pineda de Mar Tirando chuches, cantando y muchísimas más locuras Quedaros hasta el final porque es un vídeo único e irrepetible El día de reyes comenzó un poco raro Pero vais viendo que este vídeo poco a poco va a ir escalando la tensión a lo más alto posible ¡Hoy han venido los reyes! ¡Vamos! ¡Y tengo que repartir los regalos! ¡Este regalo es para Naka! ¡Este regalo que parece un móvil pone que es para Guillermo! ¡Este pequeño regalo es para Mark! ¡Siguiente regalo es para Ari! ¡Este regalo es para mi! ¡Avecario me tiene regalo! ¡No! ¡No hay más regalos ya! ¡No! Bueno, a lo mejor hay carbón, ¿eh? ¡Más regalos! O sea, que Pecario y Marty se quedan sin regalos ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Escribiré a los reyes magos una carta quejándome de esto ¡Es una injusticia! ¡Es un viejo! ¡Se ha enfadado! ¡Martina se ha enfadado! ¡A muerte! ¡Yo tengo regalos! Vale, creo que debería de ir a hablar con Martina ¡Empezamos el día con un problemón! Y lo resolví con la idea y la solución más loca posible del mundo Martina 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 Martina, oye, que no pasa nada Claro, porque a ti te han traído un regalo, no te jode Martina, que no pasa nada, escúchame Escúchame, escúchame No pasa absolutamente nada Que, eh, voy a ver si hay algún que otro regalo, ¿vale? Y te lo doy Vale, Martina, ¿quieres? A lo mejor en mi regalo hay también cosas para ti ¿Quieres venir conmigo? Vamos a abrir mi regalo a los dos juntos A ver, Martina Yo no sé, a lo mejor, a lo mejor no te han traído los Reyes Magos Porque claro, somos de Rusia Y nos han traído dos, eh, un regalo para los dos, ¿sabes? Y solo han puesto mi nombre, ¿sabes? O a lo mejor no te lo han traído a la casa de los papas Porque se pensaba que estabas ahí No, tío, es que siempre me pasan cosas malas Ni en Navidad me pasan cosas buenas Martina Tío Va, Martina, que no pasan cosas malas Tío, lo de la policía, lo de los papas Y ahora lo de Navidad, ¿qué es esto? Vale, escúchame, escúchame Vamos a subirlo muy fácil Vamos a ir a abrir mi regalo, ¿vale? Que es para los dos que se han confundido A lo mejor han enviado el regalo a los Reyes Magos A casa de los papas Y ya está, ¿vale? No, bueno, vale Vale, Martina Sí, da un abrazo, vale Martina Vale, nosotros de mientras vamos a abrir los regalos ¿Cuál quieres abrir? Yo dejaría para el último el mío Porque es el más grande Fijaos, es el más grande casi que yo, eh Casi que presumiendo Eh, sí, en realidad Me he portado bien este año Eh, no, el de Guilherme No, que el mío es un iPhone No, 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 no Mira, mira, esto es un orden Grande, mediano, pequeño Pues yo soy el grande aquí Sí, pero tienes el regalo más pequeño Sí, sí, pero si es un iPhone, me da igual Sí, que los iPhone huevos Los iPhone tienen en una caja Sí, da igual Sí, la verdad que soy muy pequeño Y Lleve para ser un iPhone Y... ¡Aaah! Me están traiendo la funda Se han hecho el engaño Mira, eso fue la funda Una funda de un móvil que ni siquiera tiene Pero... Ah, encima no tiene mi móvil Tío, yo voy a pedir un iPhone a los Reyes Bueno, Lleve, la verdad que los Reyes a veces se portan mal A veces se portan bien Pero eso depende de cómo te portes tú en el año Así que, Ari, ¿qué te parece si abrimos mi regalo antes? Porque tengo muchas ganas de abrirlo Y dejamos el último el tuyo Ya que a ti te hace más ilusión que a nosotros Eh, tuyo se enorme, eh ¡Aaah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Un Doraemon! Un Doraemon Un Doraemon como el de harta ¡Qué ilusión! A ver, está guapo, pero yo no había pedido un Doraemon Ya me había pedido la P5 Bueno, va, ábrelo, Ari, ábrelo, ábrelo ¡Tres, dos, uno! A ver, ¿la ves tú? No te creo No El bolshot te robaron ¡Sí! ¿Es el bolshot te robaron? ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Ostras! ¡Pero sí! ¡Ya es el mismo! ¿Están las cosas dentro? ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! No me lo puedo creer, tío ¿Cómo los Reyes Magos te han recuperado el bolso? ¡Qué locura! Pero sí que me hacía más ilusión, ese lado Bueno, Maximo Squad Vamos a esperar a que llegue Arte Y vamos a contárselo Porque estamos alucinándose A los Reyes Magos Le acaban de traer el bolso Que le robaron ayer a Ari Estoy flipando Se me ocurrió una idea increíble A mí cuando me lo dijeron No me lo creía Y si nos hacemos pasar por los Reyes Magos Y nos enfrente absolutamente toda la gente Y a ver qué pasa Así que sin duda no Hice la mayor locura de todo YouTube Vale, Martina Al final no vamos a abrir el regalo que me han regalado a mí Sino que tengo algo mucho Pero que mucho, mucho, mucho mejor ¿Qué querés? Que no pasa nada, Karia Propa Noel me trajo un bastón y carbón, tío Puede ser peor No pasa nada Ya no me trajo tampoco Ese regalo, Arte Me podría haber dado a la mitad, tío Vale, chavales Vámonos en los coches Porque he montado una cosa Que vais a flipar Vamos Entonces, chicos, diréis ¿A dónde os he traído ahora mismo absolutamente toda la Máximo Squad? Y es que, chavales Nos vamos a hacer pasar por Reyes Magos Vamos a hacer una cabalgata con una carroza ¡Sí! 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 Por cien, cien por cien real O sea, literalmente vamos a ser Reyes Magos Y diréis Arte, ¿dónde está la maldita carroza? Pues acompañarme justamente por aquí Porque literalmente Fijaros en nuestra maldita carroza ¡Nuestra carroza! ¡Nuestra carroza! ¡Nuestra carroza! ¡Nuestra carroza, hermanos! ¡Sí! Es literalmente la carroza de los Reyes Magos Pero a nuestro maldito estilo Aquí está mi regalo, ¿no? ¡Bueno! ¡Sí! 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 A ver, a ver, a ver, a ver Chicos, literalmente nos vamos a montar detrás de los Reyes Magos Haciéndonos pasar por Reyes Magos Y es lo que os estábamos anunciando hace muchos Pero que muchos días ¡Que literalmente la Máximos Cuatro! ¡Máximos Reyes! ¡Sí! Así que vamos para arriba Y vais a flipar con lo que se va a liar Porque vamos a tirar chuchas, regalos Vamos a cantar porque tengo un maldito micrófono ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Ellos pensaban que estaba bromeando ¡Pero teníamos una carroza! Yo de verdad que estaba flipando Yo tomando lo mismo porque no sabía ni dónde estaba Falta poner básicamente esta lona Que ya sabéis que es básicamente de los libros Por aquí tenemos un montón Pero que un montonazo, un montonazo, un montonazo de regalos Y nos van a dar un montón de chuchas Y fijaros en la bandita que rota Es que es literalmente impresionante Tengo unas ganas brutales Las niñas ahora mismo están flipando, 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 flipando Y cuando salgamos en la calle y hayan miles y miles y miles de personas viéndonos y flipando Va a ser espectacular Esto es básicamente la gente de Sobrea Por si nos pasa algo de la Máximo Producción Justamente los tenemos aquí detrás ¿Estáis nerviosas? ¡Guau! Ni te lo imaginas Y es que va a haber un montón, pero un montón, un montón, un montón de gente Estoy nervioso La cosa es que claro, nunca había montado una carroza y siempre he querido Y ahora voy a montar una carroza Es el momento, es el maldito momento Es el momento de la maldita Maximo Carroza Es este momento Además, vamos a tener un micrófono para cantar Vamos a ensayar Que maldita pereza, ir al maldito cole Este día, no te voy a dejar de salir de la cama Ahora mismo todo lo daría Porque ya fue el fin de semana Maldita sea otro día de cole Menos mal que estarán mis amigos Si tienes dos tipos de vacaciones Bueno, bien, nos la sabemos bien Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me encanta Ostras, mira esto A ver, está esto Pero antes vamos a hacer un trato Y no pelearnos hoy, que es el mejor día de nuestras vidas Además, antes de todo Que la gente, por favor, que se suscriba Y que le dé un pedazo de like Y activa la alarma a las 8, 29, a las 8 39, a las 8 Vamos a ver cómo es esto Que yo no lo he visto todavía A lo mejor esto es mi regalo Yo creo que el mío es este Que es súper grande El morado, mira yo Y eso no era todo Hicimos un plan impresionante Las niñas conmigo iban en el coche Con los cristales tintados Es decir, cristales negros Para que no se nos viera desde fuera Y el resto de los chicos Iban encima de la carroza No podía creer que era un rey mago Todo el mundo me saludaba Y yo estaba en shock Porque decía Hostia, yo también tengo que saludar, ¿no? Yo estaba en shock Chicas, ¿estáis nerviosas o bien? Nosotros nos vamos a meter aquí Justamente en la furgoneta Y saldremos justamente en el punto más ¿Sabéis? Un punto negro Claro, entonces La gente va a flipar Porque claro, al principio Verán absolutamente todos los chavales En la furgoneta Y a nosotros no los verán Como, ¿esto qué es? Entonces, además Los tres vamos de rojo Literalmente Los tres vamos de rojo, de rojo, de rojo Así que vamos a ver Lo que pasa es que creo que va a ser un video Espectacular, espectacular Respecto de yo Pero esto no lo ha hecho nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Nadie Entonces, todo el mundo Está Y nos vamos a ver Y nos vamos a ver Y nos vamos a ver Así que suscríbanos por más malditas Nosotros ya sois harta moda La teresa La primera línea de la descripción Y corriendo por el tránsito Se agotan, se agotan Así que nos vemos Hay muchísima Pero que muchísima policía Por si acaso Sinceramente yo creo que esto va a ser una locura Tenemos incluso al calvo Que se ha querido apuntar a la aventura ¡Sí, calvo! Y Arca Arca va en la pica Para dar la sorpresa ¿Vale? Porque la gente nos verá Y dirá ¡Hostia! ¿Dónde está Arca? ¿Dónde está Arca? ¿Dónde está Arca? Y ahora ¡Pim! Y me aparecerá Pero bueno Lo importante es que salga todo bien Chicos, ¿Estáis preparados? ¡Vamos a por todo! ¡Vamos! 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 Mira, no, no ven No nos ven No nos ven No nos ven No nos ven Porque tenemos los cristales negros No la abrís llamada Para detenerme ni nada Sí, calvo ¡Voy! ¡Claro detenido! ¡Se van a detener por detenir nada! ¡Claro detenido! ¡Claro detenido! ¡Claro detenido! ¡Claro detenido! ¡Claro! ¡Claro detenido! ¡Hai un montón de gente! ¡Está locura! Y por ahí adelante tenemos la carroza ¡Claro detenido! 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 La gente se empezó a rayar porque nosotros éramos los reyes magos Pero es que no nos veían ni a mí, ni a las niñas, ni a Ari, ni a Martina Y cuando salimos vais a flipar la que se lío Llegó el momento en que harta de las niñas salieran del coche Y era solamente el principio y ya había una locura máxima ¡Claro detenido! ¡Claro detenido! ¡Mira el paso! ¡Somos los reyes magos! La carroza se empezó a mover y vais a ver como poco a poco más y más y más y más personas iban siguiendo la carroza Llegué un punto donde no me creía tanta gente alrededor mío, nunca lo había visto Yo de verdad que estaba flipando, o sea, no me lo creía Somos reyes, tío, somos reyes Creo, creo, creo que hasta te han dado un micro a ti para que cantes canciones en realidad Solo quiero decir una cosa y es que esto es solo la salida ¿Cómo? O sea, esto es el inicio de la rua y aún no ha empezado así que, chicos, para que sepáis vamos a ir a una plaza super mega ultra épica con un montón de gente ¡Cantito! Va a ser espectacular ¡Ya la he arrancado, Marta! ¡Se van los reyes! ¡Estoy súper nervioso! A esto de llorar de la emoción Yo no puedo ni llorar de lo nerviosa que estoy En plan, cada persona es nerviosa de su manera Y yo estoy temblada y me va al corazón No sé qué me pasa, no sé qué me pasa, te lo juro Se va a liar una, una va a ser espectacular ¡Vais a flipar! Nos empezaron a tirar regalos como peluches, bolsas de chuches, cartulinas y muchas más cosas No sé qué me pasa, te lo juro, estoy temblando y fuerte, estoy a punto de llorar, es que ni me salen las plazas Tira un peluche, te has tirado un peluche a la cara De un maldito león Mira, mira, Ari Te has tirado unos caramelos Nos empezaron a tirar malditas cosas ¡Literalmente! ¡Literalmente! En plan, me han regalado ya dos cosas ¡Ay, no, no sé qué hace! Y por fin podíamos tirar caramelos ¡Vamooos! Había demasiada gente, caramelos para todos Tenemos un montón, pero que un montón de caramelos ¡¿Quién quiere caramelo? ¡Ostras! Creo que así no hay que tirar los caramelos Lo siento Pero algo así, con mucho cuidado ¡Cobar chicos! ¡Cobar chicos! ¡Cobar caramelos! ¡Cobar caramelos! ¡Literalmente se me está yendo la vacuna! ¡Hola! ¡Hola a todos! Martina, ¿quieres caramelos? ¡Sí! ¡Que caigan caramelos! ¡Que caigan caramelos! ¡Por todos los malditos lados! ¡Cobar caballos! ¡Tiramos caramelos! ¡En 3, 2, 1! ¡Lluvia de caramelos! ¡Lluvia de caramelos! ¡Que llevas caramelos! ¡Por todos lados! ¡Toma, toma, toma, toma! Mira, mira, mira La guerra de los malditos caramelos ¡La guerra de los malditos caramelos! ¡Que sepas que tengo una maldita caja! ¡Súper! ¡Cabrones! ¡Toma, toma, toma! ¡Guerra de caramelos! Las niñas se les estaban pasando genial Pero no sabían lo que les esperaba La locura máxima Vale, estoy flipando Me encanta tirar caramelos, de verdad ¡Esto es lo más, te lo juro! ¡Estoy súper contenta de verlos! ¡Estoy muy, muy feliz! Guille estaba flipando también Madre mía, está lo oscura, bro O sea, en final no hay gente viviendo casi Y esto está reventada Y yo cada vez que veía más gente Me quedaba mucho más en shock Vale, chicos, yo estoy flipando Porque a mí me ha engañado Me había dicho que no iba a venir mucha gente Que iba a estar tranquilo Y esto de tranquilo tiene poco Aparte, la verdad A mí me dicen hace un año Que voy hasta encima de una carroza Tirando caramelos así Y no me lo creo Incluso el Calvo por primera vez probó las chuches Sí, la verdad que eso fue rarísimo Pero bueno, no están malas tampoco Y Calvo, ¿tú alguna vez las has comido de estas cosas? No, bueno, de estas exactamente a lo mejor no A ver, voy a probar Las calles son como chuches de ratas, ¿no? Claro Están más buenas que las ratas, esto Calvo Están muy buenos, eh Este está muy bueno, eh Este está demasiado bueno Deliciosa 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 Mirad que auténtica locura hay ahí Mirad que auténtica locura ¡Qué salvajada! ¡Aaah! Chicos, esto es la mejor experiencia de mi vida Me lo estoy pasando demasiado bien ¡Madre mía! No se va a acabar nunca este Tenemos caramelos ilimitados Así que a repartirlo a todos los niños Todo el mundo estaba súper contento Pero no sabía lo que se les venía encima Es impresionante ¡Mira dos! ¡Mira dos! ¡Mira dos! ¡Hola chicos! ¡Está toda la familia! ¡Li por ahí! ¡Los paséis muy bien! ¡Hasta uno! ¡Hasta uno! ¡Para ti! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! El lobo de ver Maximo y el lobo de Ari! ¿Te gusta o no te gusta? ¡Está súper bien dibujado! ¡Súper gracias! ¡Está súper burrado! ¡Qué guapo! ¿Qué tal te lo estás pasando? ¡Súper bien! Y ahora cuando lleguemos a la plaza voy a cantar la canción. Aquí tenemos la bolsa con absolutamente todos los regalos para que veáis que después nos lo vamos a llevar a casa. Obviamente todos vuestros regalos. ¡Qué locura tío! ¡Es impresionante! ¡O sea de verdad! ¡Sois la Oscar! ¡Muchísimas gracias por estar aquí! ¡Para llegar hasta aquí donde estamos! ¡Os quiero mucho de verdad! ¡Os lo agradezco mucho! Y de verdad que os quiero de todo corazón. Y esta sorpresa es que vais a flipar. Quedadnos hasta el final del vídeo. Nos pasaron un montonazo de cosas increíbles. Así que quiero que veáis esto antes de empezar a liarla en la plaza mayor. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! No, un poco 簡単a que... todo está muy bien. pero ¿mi regalo qué? ¡A ver! ¡Qu陳egas salen el martín! ¡Cas ellos Gonzalo en batidos coches! ¡Quiero postura! Que nos van a persis irnos con los coches. Martina a ver tu regalo. A lo mejor ha venido algún rey que está saltando a la cabalgata ¡Quiero ver mi regalo! Pues vamos a ver cuál es el regalo de Martina Porque tú no recibías A lo mejor está aquí atrás A lo mejor está aquí atrás, a lo mejor está en casa Martina ¿En casa? Sí, no lo sabemos Es que nos perseguían miles de personas Para que pasen nuestra maldita carroza han tenido que parar hasta el tránsito ¡Qué semejante maldita locura! Y mirad cuánta gente hay detrás Y cuánta seguridad hay Es espectacular, espectacular, espectacular Es espectacular, espectacular ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Soy que maldita! ¡Aca en chavo! ¡Sanido! ¡Salúdanos en YouTube! ¡La número uno! ¡Soy el número uno de Arta! ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Entramos en el pueblo por fin! ¡Se va a liar! ¡Llamé a mi padre y estaba flipando! ¡Estoy llamando a mis padres! ¡Estoy llamando a mis padres! A ver si se unen mis padres ¡Que vean lo que es la potencia mundial! ¡Míralo! ¡Mi padre! ¡Se ha abrido mi padre! ¡Siempre activo! ¡Siempre activo! ¡Papá! ¡Mira esto! ¡Míralo! 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 ¡Pues sí, ese soy yo! ¡El hijo raro de la familia! Y por fin, estamos ya a punto de llegar a la plaza mayor Mejor dicho, a la liada mayor ¡Sí! ¡Nos recibía gente con pancartas como si fuéramos famosísimos! ¡Arta! 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 ¡Siempre activo! Llegó por fin el turno de cantar delante de absolutamente todos La primera, ¡Vive al máximo! ¡Oh, oh, oh! ¿Tu rosito favorito? ¡Ey! 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 Un youtuber ruso militar Es a donde salís Os voy a demostrar Mucha valentía Si tienes un problema No dudes en llamarme Carta va a ayudarte Siempre malo necesites ¡Viva al máximo! ¡Viva al máximo! ¡Mafia rusa! ¡Viva al máximo! ¡Somos normal! ¡Viva al máximo! ¡Suscríbete al canal! Y por fin ¡Al colegio! Vale, ahora venga Vamos a cantar A la que a mí me parece personalmente la mejor canción Que se ha sacado hasta el momento Que obviamente este año vamos a sacar muchas Pero que muchas más canciones, ¿vale? Que es la de ¡Al colegio! Vale, Maximus Kual Está siendo una auténtica locura Así que vamos ahora mismo a cantar La de al colegio Creo que va a ser una auténtica locura Vale, quiero a todo el mundo cantando, ¿vale chicos? ¡Uuuuuh! ¡Dios mío! ¡Qué pereza ir al maldito colegio! No puede ser ya ese día No tengo ganas de salir de la cama Ahora mismo todo lo haría Porque ya fue ¡A la que a los peatros días en colegio! ¡Me conozco a presentar mis amigos! ¡Ven a la que a los peatros! ¡Llegan los niños, pero venidos! ¡Soy de la secundaria! ¡No soy de venga y juego! ¡Lijos, salientes! ¡Ven a la que a los peatros! ¡Lijos, soy de la secundaria! ¡No soy de venga y juego! ¡Lijos, salientes! ¡Lijos, salientes! ¡Lijos, salientes! ¡Lijos, salientes! ¡Lijos, salientes! Salir de ahí era muy difícil Porque había muchísima gente Y la salida fue como si fuésemos estrellas de Hollywood O sea, de verdad que estoy flipando con todo el amor que nos dais Hay un montón de gente corriendo detrás ¡Lijos, salientes! 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 Yo actualmente soy el maldito Máximo Rey Y deciros que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo impresionante Hemos hecho historia, nadie ha hecho algo similar a esto jamás, jamás, jamás Así que muchísimas gracias, yo soy Barta, como ya sabéis, el loco favorito de todo YouTube Y como siempre digo, ¡Vive al máximo!